Hola Lolita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿de dónde eres? Bueno, yo nací en Salvatierra, Guanajuato. Me fui a estudiar a la Universidad de Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Y cuando terminé la carrera, vine a dar mi servicio social a Querétaro. Hice una especialidad en administración pública. Y en la administración pública el derecho fiscal es importante. Y me solicitaron de la Secretaría de Hacienda de Querétaro, el dar mi servicio social ahí, en la mesa de recursos y remates. Estando ahí, ya ubicada aquí en Querétaro, me ofrecen también el trabajo de director estatal del Registro Civil y de oficial del Registro Civil. Oficial del Registro Civil de la ciudad de Santiago de Querétaro y directora del Registro Civil del Estado. Y desde entonces me enamoré de Querétaro, particularmente de la Peña de Bernal. Y desde ese lejano pasado, que se me ha hecho como un pequeño sueño porque he disfrutado mucho la estancia aquí, pues me encuentro y sigo enamorada de este bello espacio llamado San Sebastián de Bernal. Oye Lolita, ¿y qué hay de decir sobre esa historia de que de ahí, de esa piedra enorme, salía agua que en algún momento llegó a curar enfermedades? Esa misma agua llegó hasta una hacienda cercana aquí y que de ahí se hacían filas y filas de chucho. No, y la verdad es que sí conozco Tlacote, que yo tenía mucho contacto con Chucho. Que él se supone que tuvo contacto con extraterrestres. Sí, él fue un muy buen amigo. La verdad es que en la hacienda de Tlacote yo vi muchos fenómenos muy fuera de lo común. En realidad no tiene que ver una cosa con la otra. A Chucho no le dijeron que tuviera relación, que tuviera relación la Peña con el agua de Tlacote. El mensaje que él recibió fue totalmente diferente. Él decía estar en contacto con seres del espacio o de otras dimensiones. Incluso que le habían dicho que él era el comandante estelar de las aguas crísticas del planeta. Recibió ese mensaje y un día vio en su hacienda a un perro que llegó totalmente maltratado. Pensó que se iba a morir, pero dijo para que no se muera todo sucio y feo, le voy a bañar. Y lo bañó con las aguas de Tlacote. Al otro día sorpresa, el perro amaneció muy bien y con sus heridas sanadas. Lo que a él le pareció muy poco común. Y empezó a ver que había una coincidencia entre personas que a propósito le decían algo y les daba a beber el agua. Y la reacción de salud de las personas. Total que sí fueron muchísimas las personas que afirman haber sido sanadas por las aguas de Tlacote. Tlacote, él decía que en la hacienda, los hermanos del espacio tenían una base en la hacienda. El chiste es que si iba a ir gente muy fuera de lo común, te lo digo porque me consta. Mira, por ejemplo, en alguna ocasión, que no entiendo ni por qué me invitaban, sinceramente. Es decir, decía yo, pero qué curioso que esté yo invitada a una reunión así. Yo llegaba en mi Volkswagen, modestito. Llegaba y la hacienda estaba totalmente llena de banderas de diferentes países. Como si fuera una embajada y se estuvieran recibiendo. Y los coches que ahí estaban, bueno, nada tenían que ver con mi Volkswagen. Y la hacienda tenía un lugar muy especial donde, muchos años atrás, fue en realidad un área conventual. Y tenía lo que había sido un antiguo comedor como con una, muy largo. Él conservó esa mesa espectacular. Y tenían nada más una sola entrada, no se podía acceder o salir más que por ahí. Y ahí hacía reuniones donde convocaba personas. Insisto, pues yo no los conocía. De hecho, en realidad eran puros hombres. Y nada más habíamos como dos mujeres presentes, o su esposa y yo, o alguna otra señora. Y como 50 señores. Algo muy curioso. Y escuchando lo que ahí se daba, las personas empezaban, estaban todos sentados ahí. Insisto, no sé en realidad quién o cómo o por qué. Elegantemente vestidos. De distintas nacionalidades. De distintas nacionalidades. Había, por supuesto, sí muchos mexicanos. Y personas que entraban a exponer ahí casos. Bueno, por ejemplo, entró un grupo de ciegos. ¿Sí? Y, pues, ¿cuál es su caso? Pues resulta que nosotros queremos traer perros de tal raza, que solamente se dan en esta parte del mundo, pero que son excelentes perros guías. Y tenemos ya quién puede entrenar a esos perros. Y lo que queremos es que se nos ayude para traer a esos perros y un sitio adecuado, digno, para que se pueda dar el mantenimiento a los mismos y que ahí se pueda distribuir. Es decir, ya el perro bien entrenado a quien tenga la necesidad de ello. Se sentaban en un ladito las personas, se empezaba a deliberar, ¿sí? Yo no, yo nada más estaba de testigo. Y de pronto ya tenían terreno, la manera para traer los perros, todo resuelto. Así te puedo narrar muchísimas cosas. ¿Por qué? No sé. Pero que se daban ahí, sí. Oye, Lolita, ¿y tú llegaste a tener contacto con los extraterrestres? Yo ahí no. Pero, sí, de hecho, no ha sido precisamente el camino que yo he seguido. A mí me interesan mucho las tradiciones ancestrales. Sí, sí, la parte vinculada con lo esotérico, que fue por donde yo empecé a incursionar. Incluso la adquisición del sitio a donde ahora estamos, Yolokali, fue derivada precisamente de un mensaje asociado con los maestros, que me dijeron que debería tener un lugar aquí en Bernal al servicio de la luz. Pero vamos primero, si quieres, a lo de los extraterrestres. Más desde antes de yo tener este sitio, que después se vinculó con también otro sitio semejante en Puerto Rico, que también es un lugar muy importante, donde yo había querido ir desde años muy lejanos por la cuestión del Triángulo de las Bermudas, y muchas de las cosas que se hablan del sitio. Total que me invitaron a ir allá a dar también conferencias, cursos, Bueno, lo que estoy haciendo desde hace muchos años, conocí muchísima gente líderes de grupo con los que sigo teniendo una amistad excelente, y una de esas amistades, Sally Barbosa, que fue pionera en el escribir libros sobre el tema de cristales y sobre el tema extraterrestres, ella decía ser extraterrestre, llamada Alia. Bueno, ella recibió que su grupo iba a ser abducido en un lugar que se llama el Yunque, que es un lugar, si ustedes buscan el Yunque y todo lo que ahí sucede, es muy espectacular. Ahí se ha visto de todo. Y resulta que nos reunimos ahí, y a mí me piden que, como tenía habilidad para escribir, escribiera la historia de su abducción, les habían dado una dieta especial para llevar a cabo por determinados días, el grupo se había preparado durante algún tiempo, les dieron el lugar específico al pie del Yunque donde debían reunirse, la manera en que debían colocarse acostadas en el piso como formando un sol, en fin, y la dueña de ese espacio y mi persona, que no estábamos invitadas a la abducción, más que como testigos, sentadas en una orillita, recargada yo con librete en mano, lista para escribir, ¿sí? Resulta que de pronto, y bueno, ya estaban en eso y yo muy atenta. ¿Pero qué sentías en ese momento tú? Es lo que te voy a explicar. En ese momento, empecé a sentir un sopor, una sensación de calor que me obligaba a cerrar los ojos, y que no podía, era un, me pesaban los párpados, y yo estoy muy entrenada a cuando digo, no voy a dormir, no voy a dormir, ¿sí? Pero no pude más, de repente sentí como si me hubiera caído, como que me hubiera envuelto una vasija, ¿sí? Una vasija de cristal, literalmente, y que me succionara. Me veo que voy adentro de un tubo transparente, y veo que entro al mar, ¿sí? Bueno, el Puerto Rico es una isla. ¿Y qué hay? Voy en ese tubo hasta el mar, y yo percibiendo todo lo que veía, hasta que ese tubo embona, con una base inmensa que estaba en el fondo del mar, y cuando el tubo choca con aquello, se abre una compuerta, y me dicen sal, ¿sí? Y entonces me paro, bueno, es algo como que me empuja, más bien, ¿sí? Y siento que algo me está jalando, sin que yo camine. Y sale una, es que lo que les voy a decir es, yo rara vez hablo de eso, ¿eh? Porque realmente ando en otro canal, pero me estás preguntando. Veo unas paredes como de cristal, de cuarzo, pero lechoso, a mis costados, y yo pasando por el centro, y empiezan a salir unos rayos de luz, o sea, rojo, naranja, verde, azul, unigo, violeta. El violeta, ya hasta, dijéramos, al final del recorrido de esa barrera, y se escucha, bueno, yo entiendo, en mi mente, no hablando, está descontaminada, ¿sí? O sea que yo, me pasaron por unos rayos, y entonces me veo vestida con un traje plateado, ceñido al cuerpo, y salgo y veo unos personajes como con una bata blanca, pero eran, que ahora tienen muy mala fama, pero en ese entonces, ¿no? Y yo no creo nada de lo que andan diciendo por ahí, bueno, cuando menos en mi experiencia, porque sí tenían apariencia humanoide, pero al mismo tiempo su cabeza era como de lagarto, con una crestita aquí, pero estaban, su presencia me indicaba que eran científicos, y me decían, con nosotros no es el tema, fíjate bien, es allá, con aquellos. Y entonces me señalan otra puerta, a donde yo me tenía que dirigir, y ahí estaban tres personajes, de los altos rubios, con ojos azules, que no saben si son hombres o son mujeres, y me reciben como, y me dicen todo mentalmente, te vamos a llevar a que conozcas tus orígenes. Y entonces nos subimos a una nave, y salimos en la nave, ¿no? Y yo dije, me van a llevar a, no sé, al espacio exterior, qué sé yo, mi mente humana y lógica. Me llevan a otro lugar de aquí de la Tierra, que después todo ha tenido congruencia en mi vida, por eso me atrevo ahora a hablar de eso. Me llevan a Valle de Santiago, ¿sí? A un lugar que se llama, bueno, se llamaba, se llama La Alberca, que estaba antaño, es un cono volcánico también, cubierto de agua, y entonces llega la nave, ahí hay muchísimas fotos de ovnis, entrando así como yo vi que entramos, entramos y la nave entraba al agua, y llegábamos a una base que era como de mercurio, y la nave podía traspasarla. Y al momento que la traspasaba, era una gran caverna lo que estaba adentro, y uno volteaba hacia arriba, te digo porque era transparente la cúpula de la nave, y volteabas hacia arriba, y veías como el mercurio estaba sostenido arriba. Era un, bueno, en una, bueno, vaya, este, para que mi imaginación de para tanto está como curioso. Bueno, total, llegamos ahí, y me dicen, acércate a el personaje que está enfrente, porque tiene algo que decirte. Entonces yo veía un personaje gigante, como de tres metros, sentado en un trono de piedra, y decía ser mi padre. Es decir, él me decía, yo soy tu padre. Y yo, bueno, me acercaba así con mucho respeto, y me inspiraba como el inclinarme, y me dice, respeto, y me dice, te voy a mostrar parte de tu historia, y me ponía la mano en la cabeza, y yo empezaba, me empezaba a ver con unos símbolos que tenían la forma del infinito, y una serie de cosas más que ahorita sería muy largo enumerar, y les voy a decir cómo concuerda después el asunto. Pero, total, que ahí termina la experiencia, y me dicen, ya te puedes ir. Vi muchas cosas que sería muy largo enumerar. Se hace el recorrido a la inversa, es decir, me subo a la nave, ahí voy otra vez hasta allá, siento cómo soy de vuelta al sitio, y ya cuando yo vuelvo al sitio, volteo a ver a mi compañera, a mi compañera puertorriqueña, tenía el apodo, le decía al negrita, que estaba así, así, temblando, pero todas mis otras compañeras estaban ahí, o sea, no estaba. Es la única que se llevaron. Sí, pero entonces, fíjate, yo volteo y la veo asustada, ¿no? Yo dije, bueno, no se las llevaron, yo no voy a contar nada de mi historia, porque qué cosa, ¿no? Yo creo que yo me imaginé todo esto, dije, ¿qué voy a andarles contando? Hacerla sentir mal, ¿sí? Que yo tengo esta experiencia y ellas están ahí, pero entonces estaban diez, nueve, ocho, siete, seis, y regresar al consciente. Y ya se incorporan, y pues algo pasó, que siempre no, y entonces le preguntan a ella, le dicen, oye, pero qué tiene, estaba pálida, temblando, así estaba temblando. Y si es que ustedes no se fueron, pero ella sí, y se la acaban de devolver. Bueno, Sally me dejó de hablar tres años, ¿eh? Los celos espirituales son fuertísimos. Le bajaste la clientela. Imagínate nada más. Bueno, pero yo le dije, mira, Sally, yo, fíjate, todavía yo, esto quizás yo lo imaginé, y esta visualización tan grande, de alguna manera, ella es sensible y la captó. Yo tratando de, este, bueno, pero llego con mi anfitriona en Puerto Rico, que conozco gente bien metida en esto, pero en serio, en diversos temas, pero muy, muy, muy en serio, y me dice, pues yo te voy a llevar a que conozcas una amiga mía que dice ser extraterrestre y que tiene aquí una misión y dice, vive, bueno, en un área boscosa, este, bla, 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 total que sí me lleva, ¿sí? Y llegamos con esta amiguita, muy amable, ella no tenía ningún empacho en decir que efectivamente ella era un extraterrestre y que la nave de su padre, ¿sí? La nave de su padre siempre estaba arriba y que esa nave, pero esto, fíjate, fue hace 30 años, ¿sí? Es decir, tengo muchos años de ir a Puerto Rico. La nave, decía, ella afirmaba que en la nave de su padre había una supercomputadora, que todavía aquí no había nada, no había celulares, no había computadoras, no había nada de lo que nosotros tenemos ahora, que podía responder cualquier cosa que se le preguntara, cualquiera, de cualquier persona del mundo. Entonces le digo, oye, yo tuve una experiencia, quiero saber si fue cierta, ¿no? A mí me vi en estas circunstancias y vi que me colocaba el personaje que estaba ahí, un símbolo que era como el símbolo del infinito pero en forma horizontal. Aquí tenía un cristal y otro cristal que me embonaba en la base del cráneo. Y dice, déjame preguntarlo. Total, sí, al instante, ¿eh? Y dice, sí, la experiencia es cierta. Dice, y es el símbolo de las bestales. Dice, de las guardianas del fuego sagrado de la vida. Y mi camino, soy esa amadora. Bueno, primero me inicio en Reiki y la iniciación en Reiki maestro es beber el agua de fuego, ¿sí? De la copa de fuego. Es una experiencia asociada con el fuego. Después recibo el fuego del saguador en una ceremonia que no han vuelto a hacer mis hermanitos concheros y hacía como 40 años que no le habían entregado el fuego a una mujer. Después me invitan los hermanos de la región Olmeca en el 2007 a hacer una ceremonia en el lugar donde Quetzalcóatl parte y se autoinmola junto al río Coatzacoalcos. Se dice en la leyenda y en los códices que quedó en la información que quedó que él se embarca junto a lo que ahora es la escoyera en Coatzacoalcos y que ahí donde termina la escoyera es el sitio donde él se convierte en fuego y asciende a los cielos y se transforma en la estrella Venus. Bueno, mi amiguito de la zona Olmeca pasando en una ocasión de San Juan del Río a Morelia ve que destaca una... se le alcanza a ver la peña y dice qué curioso sitio que brilla desde lejos llega a su hotel y se acuesta a dormir y ve que la peña le habla. A mí me habla la peña así es que no me sorprendió cuando me dijo eso y le dice ese lugar que viste se llama Bernal y ahí hay una mujer a la que debes de invitar para encender el fuego sagrado del retorno de Quetzalcóatl. Entonces se pone a buscar y resulta que ve que yo estaba aquí que soy saumadora y todo lo que estaba haciendo dentro de la tradición y habla busca entrar en contacto conmigo y me invita a llevar a cabo esa ceremonia después de 500 años que una mujer no encendía el fuego sagrado y menos en la mar. Hicimos la ceremonia el gobierno de Veracruz permitió que en dos horas el tráfico marino se parara para que pudiera yo salir en una barcaza y arriba de la barcaza a la altura de donde Quetzalcóatl se inmoló prepararon todo de manera adecuada y a través del vientre que es mi saumador enciendo yo una una varita de ocote con el fuego de mi saumador que es una proyección de mi propio vientre y ese fuego lo traslado a lo que habían preparado para que no hubiera peligro con leños y demás a encender yo ese fuego que encendió rapidísimo y cuando se enciende toda la comunidad que había ido de diferentes partes de la náhuac que estaba en la escollera los huevos le empezaron a tocar y toda la comunidad empezó a lanzar pero de todas las culturas de la náhuac es decir estaban desde el norte hasta nuestros hermanitos del sur reunidos para esa ceremonia y 500 años después que así se hacía en el pasado ancestral nuevamente una mujer o sea se yo encendió el fuego sagrado del retorno de Quetzalcóatl pero entonces fíjate cuántos años antes el símbolo que me otorgan dicen es el símbolo de las vestales ella lo expresó con esa palabra las guardianas del fuego sagrado de la vida y si veo yo mi desenvolvimiento pues es totalmente congruente ahora esta mujer que descubriste en ella como extraterrestre me parece que se llamaba Nancy bueno ella lo que le preguntara respondía y decía que su tiempo aquí era era breve tenía unas niñas gemelitas que tenía que entendía yo por lo que ella decía que era como su prepararlas o dejarlas aquí bien antes de que ella se fuera la vida la vida que se fuera que se fuera